Volca para el Callao Para el Sport Boy La tribuna está llena de gente La fama está llena de sol El público espera impaciente Al negro más grande del ego La gloria que en tardes pasada Por siempre supiste brindar Por eso tu patria adorada Por siempre te supo esperar Valeriano El artillero El macetero Choteando al gol En la ofensiva Del fin peruano El valeriano El hombre mejor ¡Uy! ¡Esa pala! ¡Uy! 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 La luna está llena de que, la tarde está llena de sol. El público espera impaciente al negro más grande del gol. La gloria que en tardes pasará, por siempre supiste brindar. Por eso tu patria adorada, por siempre te supo apreciar. Baderiano, el artillero, el más certero. Choteando al gol, en la ofensiva del imprimado. El malberiano, el hombre gol.